Si queréis comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y antes de empezar con el vídeo que va a ser bastante cortito Tengo que decirles que abajo en la descripción tenéis un link de Eneva en el que han puesto una nueva categoría En este caso, categoría de juegos de guerra Hay desde Rainbow Six a 12-13€, Ghost Recon Breakpoint a unos 40-40 y pocos Es decir, juegos con hasta un 70% de descuentos agrupados en una nueva categoría Si queréis darle un pistacillo, por mí, encantado Y ahora sí que sí, vamos a darle cañita Que como he dicho, es un parche bastante corto Apenas han metido un par de cosillas, pero bueno Gears 4 Season 3, es decir, año 4, temporada 3.2 Jugabilidad, por cierto, esto ya está disponible para PC Y en consola, en principio, debería estar esta tarde noche, ¿vale? Esta tarde noche o incluso mañana Dice por aquí, jugabilidad, rendición Ahora la rendición requiere un voto unánime Es decir, que ahora para expulsar a alguien Tienen que expulsarlo, o mejor dicho, votar Que sí, todo el mundo Aunque uno ya no vote, sí acabará la rendición Yo ya pensaba que esto era así, pero bueno En fin La función de rendición ahora solo está disponible Si el equipo está perdiendo rondas Esto lo he visto yo, ¿vale? De que hay directamente un equipo que gana 2-3 rondas Y luego lo que hace es rendirse ¿Vale? Lo suelen hacer, por ejemplo, para derranquear la cuenta Ahora, por lo visto, solo funciona esta rendición Si vais perdiendo ¿Vale? No puede rendirse alguien que esté ganando ¿Vale? La rendición solo estará disponible a partir de la tercera ronda Pues eso, estará disponible a partir de la tercera ronda Todo listo para aquí FFAA O fuego amigo devuelto En el modo Rain Ahora quien detone un escudo volcán Será responsable de cualquier daño por explosión Que provoque una vez que el Rain haya sido elegido Antes de la elección del Rain Gojo es responsable Esto es algo que realmente me raya, ¿vale? Porque, por ejemplo, yo hice un vídeo En el que ponía literalmente un escudo Delante del Rain Y hacía que el enemigo lo disparase ¿Qué pasa? El enemigo lo disparaba Y lo detonaba Y moría el Rain Y ganábamos la ronda Porque era culpa del atacante Y se supone que esto es lo que han puesto ahora Pero no sé No entiendo demasiado bien, sinceramente Pero bueno Os diré las noticias que hay, ¿vale? En este principio son estas dos Son bastante poquitos Por eso no iba a haber hecho vídeo, la verdad Pero bueno Os dejaré un vídeo de fondo ahora Jugando con Kirsa Esmo y tal Y lo que han hecho por aquí Os lo digo O sea, esto que han puesto aquí Yo pensaba que yo ya lo han puesto La verdad, no me engañanlos O sea, esto, mira Lo sacaron ayer, ¿vale? Ayer 8 de octubre de... Bueno, de 2019 Y no sé Me parece raro porque esto ya No sé Esto ya parecía que era así Esto... Esto sí que siento que no Porque aunque estuvieras ganando Te puedes rendir Y esto... No sé No lo he entendido demasiado bien, sinceramente Pero bueno Me quedo por aquí este videito Han corregido bastantes errores, ¿vale? Voy a leerles una última cosita Que esto realmente era algo tan... Extraño, ¿vale? ¿Por qué? Porque dice por aquí Había un problema con la lógica del bando atacante Durante la creación de una sala de espera La asignación del bando atacante y defensor Es ahora totalmente aleatoria Y entonces antes como era ¿Vale? Yo lo que entiendo aquí Es que según esto Dice que... Que se podía elegir bando Cuando estabas esperando Buscando partida A ver en plan ¿En qué momento eliges bando Para atacar o defender? ¿Sabes? Eso se supone que ya era aleatorio Pues se supone que esto lo han corregido No sé Un poco extraño Estar leyendo todos los errores Y bugs que eran arreglados Y son bastante... Son bastante absurdos, ¿vale? La mayoría nunca las he vivido Ni nunca... No sé Nunca me las han presentado siquiera, ¿vale? Porque ya sabéis que al tener... Coño Pues muchos suscriptores Pues me pueden decir Oye, pues mira, carámenlo Me ha pasado esto Pues literalmente... Esto... Ni idea, ¿vale? Hay un error, ¿vale? Que sí que es cierto que... Que sí que sin solucionarlo He referido a los drones Pero el error es el siguiente Cualquier atacante dronea Estamos en la fase de preparación Y de repente el defensor ve un drone Intenta disparar ese drone Que se supone que está cayendo Por una pared Pero no Ese drone no puede eliminarse Porque, no sé No tiene físicas, ¿vale? Luego pasa un pequeño bug ¡Pum! Flashazo Y el drone desaparece Es como si hubiera pegado Un pequeño lagazo Y el drone que había saltado Y pegado a una pared O a algún objeto De repente ¡Pac! Ha desaparecido Y está tomado por saco Mientras tanto tú estabas disparando Y el drone te veía desde lejos Diciendo Pero este tío ¿A qué cojones dispara? En fin Lo he dicho Ha sido un parche bastante escueto Bastante pocho La verdad Dentro de apenas Una semana Semana y media Deberían venir Bueno El parche Digamos Tocho de la temporada ¿Vale? De momento han metido esta Esta caca Sinceramente Pero bueno Tenéis que traerlo para vídeo Porque si no mucha gente Como me está pasando por Twitter Que me dice Caramelo ¿Qué han metido en esta actualización? Pues en fin Aquí lo tenéis Algo bastante escueto Bastante pocho Pero bueno Tendréis ahora un vídeo Como ya he dicho Con Kirsa Esmo En su nueva cuenta Así que nada Un placer Vamos a la desartez Vamos al siguiente vídeo Adiós Muy bien chavales Soy Caramelo Y estamos En Rainbow Six Age Estamos con Kirsa Y Smito Hola ¿Qué vas a loco? Y en fin Vamos a ver Que tal Smito tiene una nueva cuenta Que se ha comprado Hace un par de días Eso si No sin antes No conear Porque vayetela Se compró Una cuenta ¿Vale? Y esa cuenta El tío Cogí y la mete En Uplay ¿Qué pasa? Que él tenía ya la cuenta En Steam Pero con ese mismo correo Total que tenía Dos juegos en la misma cuenta Vamos Que desperdice una key Pero bueno No pasa nada Yo lo quiero igual Ya no tendría La opción Esa no No Lo ¿Estás seguro Que quieres ser un cono? Está comprando en dos plataformas Claro Que la estás comprando en dos plataformas distintas Entonces si te deja Claro Si hubiera sido el mismo juego Para la misma plataforma Vale Pero era Uplay Y Steam O sea La meca lo parió Para la gente no lo sepa En PC se puede jugar Desde varias plataformas diferentes ¿Vale? Es más Creo que hasta Ahora mismo desde Epic Games También puede jugarlo ¿Qué pasó? Que él ya lo tenía en Steam Es decir Cada vez que quiere jugar a R6 Tiene que jugar desde Steam Etc etc Pues nada Coge y lo mete en Uplay Venga Hasta luego Maricarmen Pero con el mismo correo O sea La cosa es igual Total que metió Dos juegos distintos Entre comillas En el mismo correo La madre Básicamente Si tú abres por Steam El juego Y lo abres por Uplay Pero con el mismo correo Es el mismo juego Entonces Claro Despedición aquí Vamos que con ESMO No te aburres nunca No no Siempre hay algo nuevo Que contar la verdad Es muy simpático Por cierto Tendréis abajo Un link de Neva ¿Vale? Han hecho una nueva categoría De juegos de guerra En él tendréis Desde R6 A 13 euros También tenéis El nuevo Ghost Recon A 40 y pocos Creo que eras En fin Tiene juegos de guerra Al 40 ¿Qué coño? 40 Hasta el 70% De descuento Madre mía ¿Quién lo quisiera Ese pedazo de descuentillo ahí? Para todos los juegos De PC ¿Vale? También hay cosillas Para consola Como por ejemplo Hay juegos ¿Vale? No hay tanta variedad Pero sí que hay juegos ¿Dónde vas amigo? Sí que hay juegos Y también hay El tema de Uy que buena Hay el tema de las Uy se va Hasta luego De las Tarjetillas ¿Vale? Tarjetillas de 3 meses De De internet ¿Vale? Por ejemplo El PSN No me acuerdo ¿Cómo se llama? PSN Es el PSN Network Y el Gold Life De Xbox Xbox Gold Life Para tener internet Vale vamos a seguir Vamos haciendo por aquí Nada Él se ha comprado Hace poquito Una cuenta aquí La verdad es que La serie bastante barata Así que eso Muy recomendable Por 13 euros Hay una cuentilla Estupendo bro Vale Vale ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a Bandit? Vale voy llamando Si os queréis tirar No llames Vale ¿Has visto el Bandit? Estaba tu buggeada Aguanto Aguanto Vale llamo ahora Llamo ahora Nice Cuarto ¿Dónde está el bro? ¿Dónde está? Tira para adelante Hombre Se va para atrás No te crees No está dentro Me cago lo Este que susto me ha dado Que susto me ha dado Me ha encantado Como me ha tirado La primera candela Y lo mismo candrado Ha salido tú En fin Lo he dicho Tenéis abajo El link de Neva Vale ya sabéis Aunque sea para echarle Un vistacillo Y comprar precios La verdad es que Mola bastante Por eso ahora estoy con el Neva Y no con otras páginas De videojuegos La verdad es que Cuando grabábamos Bueno que tendremos Que seguir grabando El de A Way Out Para tu canal secundario Me metí a ver Que precio tenía Y estaba súper barato Creo que eran 10-12 euros Si si Es un juego que merece la pena Todo el mundo está comprando Ahora ya Vamos Ya vais a ver que todo el mundo Ya no es que esté comprando ahí Sino que todo el mundo Ahora está patrocinando eso Patrocinándolo si Está muy bien Si En plan que la gente No lo promociona Si es malo Sabes Claro Y como dije Hace un par de videos Me preguntó muchachos Oye Caramilo Si tengo algún tipo de problema Lo pongo por aquí Por Youtube O lo pongo por Por otro lado Digo no Digo mira Si quieres Dímelo por Twitter O por aquí Como tú quieras Pero ya te digo yo Que no vas a dar ningún problema Si eso es literal Que ellos Como funcionan estas páginas Es que compran muchas case Y después las venden un poquito más baratas De lo que se vendería en Steam Para Porque claro Al comprar un pan más grande Pues es más barato Entonces No vas a tener problema A la hora de pagar Te van a dar tu case No es que sea falso Ni nada así Son case Igual que en Steam Solo que es otra plataforma Nada yo fue Eso Pillar No sé que pillé Ah bueno si Pillé el de Oxygen Not Included Un juego bastante chulo Lo pillé por ahí La verdad Creo que fue No me acuerdo con todo era Es verdad Cuando yo lo fui a ver Estaba agotado Si O sea que Como tú lo pilló mucha gente Nada si queréis que haya Algún que otro juego Me avisáis Y yo se lo digo Al dueño Que tenemos así Tratilla y tal Otro más ¿Verdad? Bien Por principal Por garaje Oh Está contigo Ya lo sé ¿Dónde está? ¿Garaje? Eh No Construcción Me da igual Cúbrate Aquí no pasa nada Sorry Pensaba que lo matabas tú Ya es que yo también lo pensaba Mira que onda Vale Vale Está bien Sí Vale Mabric está abriendo La ¡Ha cuchillado! Que buena Vale Vale Están los dos fuera ¿Vale? Mabric y Leon Fuera Kyrsha Está en el zona de baños Tú derecha Izquierda Sí, está adentro ¿Eh? Sí, sí Está adentro Es que no sé si Mabric Ha llegado a abrir Twitch estaba en construcción O sea que yo ya me fío Al menos No, no, pero no está adentro No está adentro Cuidado baños Y todo eso está abierto Y todo eso está abierto Tenéis cuidado Tenéis cuidado por esa zona Sí, sí Lo acabo de ver No te preocupes De momento está vacío No sé dónde está Tenéis cuidado por espaldas Vale ¿Dónde carajo está? Te corro la espalda No lo veo, eh Vale, vale No te preocupes Qué extraño Arriesgo de timing Me voy a curar Vale, muy buena Muy bien Kyrsha Muy bien Y ha sido fallo mío Porque he sobreentendido O he dado por hecho Que estaban los dos Con el compañero Porque Literal que lo han matado A él, ¿sabes? Ya, pues no Estaba Twitch en construcción De hecho, yo ya estaba escuchando Cuando has dicho Los dos que quedan en baño Digo, no Claro Pero ¿sabes por qué? Porque Maverick estaba abriendo Y luego Twitch ha matado a uno Y digo, ya está Digo, están los dos al mismo sitio Sí, pues no, pues no Pero no, no sé qué ha pasado Con Maverick Y no sé qué ha pasado ¿Quién se ha pillado el Sledge? Pues quiere, supongo Ah, no El Milo Schneider ¿Qué me tocías? Quise que si me lo deja Please, que no tengo otro personaje ¿Puedes dejarme a Sledge, por favor? No tengo todos los operadores Gracias Gracias, bro Qué buena gente, bro Muy bien, chavales Muy bien, muy bien Y eso, mi gente Tenéis abajo en la descripción Varios links Entre... Bueno, entre ellos Como he dicho ya Los de Neva También tenéis mi canal secundario Un sorteito que estoy haciendo ¿Vale? Que he vuelto a hacer Un nuevo sorteito De un Session Pass del año 4 Un Passe del año 4 En fin Hay que subir Hay que subir la cuentita de Esmo Que es nivel 2 Creo que la tiene ahora Y la cuenta también Arre Arre Arre, como lo he mezclado Vale, esta es una ribota El tema Esto es una gimnasio Y estamos hablando ahora De que vamos a comprar una nueva bici En plan, habrá una bici eléctrica En plan, y me he pasado yo un vídeo Escucha, va todo rápido Sí, sí Y lo chulo En plan, yo no lo sabía Que proyecto Que sea una bici eléctrica También tiene los pedales Si tú quieres ir pedaleando Digo Luego pensé Digo, hostia Es que si no tuviera pedales Sería una moto Una moto eléctrica No, y más que nada Porque si se te acaba la batería Así, pues sí Como una bici normal Que buena Que buena, niño O como dice Esmo Dice Coge 40 Pero puede coger Algo así como En plan, 40 km por hora Pero puede coger más Porque puedes ayudarle pedaleando ¿Sabes? Y está capada Porque aquí no está prohibido Tener al tanto Sí Aquí en España No puedes No puedes coger Una maldita bici eléctrica Más que un coche ¿Sabes? Básicamente porque Dejan de ser Vehículos O sea, tienen un nombre Vale, no han pura Tengo cámaras, por cierto Vehículos eléctricos En movilidad personal Sí Exacto Vale, entonces Según los kilómetros por hora Que coja Tienen una normativa U otra Vale, me han salido Por guerra jefe ¿Ok? Por guerra jefe Oh, vale Acabo de verlo Sí, llamo Nada, aquí no se va a escuchar De mierda Vamos ¿Dónde estáis? Perros Perros ¿Me va a salir el tío por ventana o qué? Voy a entrar Tenemos que ir a por el sedax Vale ¿Puedes disparar? Dispara No, hay un agujero ahí No, hostia Pues le he dado, eh Pero Tarde Calturao A ver si sale alguno Bueno Te tiras y te da un agujero En paredes del fondo Al fondo, ¿no? A la altura de los pies, sí Vale, pero tengo que pillar el sedax No sé si el compañero ha abierto Creo que no Sí, se ha abierto Te cabe uno en garage No Hay uno más en ese lugar Por favor Tengo que dronar Y te lo vea No, voy a ir a buscarlo Ya está Hostia, se va a poner un chaleco Mira, mira, open Ahí estaba ¿Está bien? ¿Está dronando? ¿Está bien? ¿Eso en Alemania? Vale, no hay nadie en el baño Vale, lo tiene en Alemania ¿Eso conmigo? Ah, me lo he dicho Uno en Alemania En plan, uno en Alemania Pero no sé si él entiende también esa call Porque hay Esos esports Sí Esos esports Esos esports Vuelve, vuelve Vuelve Vuelve, vuelve Aguante, Iván, aguanta Vuelve, vuelve Vamos a darle un toque de calor No, pero sí Vuelve, espera Vuelve Vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve Vuelve, pues No te cobro vuelve, ¿vale? Vale, es que tampoco sabríamos decir que es vuelve Oh, qué pena Solo Right, tía Oh, y se lo hace ¿Se comen a Claymore? No sé No tiene pinta Mmm, qué pena, tío Sí, he sido demasiado agresivo No, acabo de romper a Claymore Sí, sí, la he petado, la he petado Nah, pues se la hace Qué pena ¿Qué dijo? Ah, pues no No lo he encontrado Bueno, me ha pasado por agresivo Pero bueno, no pasa nada La verdad, estamos aquí para divertirnos Hostias Pero se ha tirado delante de la puerta prácticamente Sí, me ha tirado delante de la puerta, la uno O sea, si ha visto Si ha visto la clima Lo ha tenido que ver el Sedax Qué feo, ¿no? En fin, chavales Ya sabéis Tienes abajo en la descripción El link Para en Eva De estos Bueno, de estas nuevas categorías De juegos de guerra La verdad es que mola bastante Porque cada X tiempo Van metiendo Nuevas categorías de juegos Y en ellas pues van metiendo ahí cosillas Por ejemplo ¿Os gustan los juegos de miedo? Pues hay una sección de juegos de miedo Que os gustan los juegos de guerra Hay una sección de juegos de guerra Que os gustan los juegos de tal Pues lo tenéis En fin, chavales Un placer Un placer En fin Smith Olconito Se ha estrenado con su ventita Madre mía, loco Adiós Adiós ¡Gracias por ver el video! Adiós Gracias por ver el video.